Le estamos dando la bienvenida a los estudiantes de grado y de posgrado y de paso también a la docente que ha arribado a nuestra universidad en el marco del programa Magma. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes y cuántos docentes están participando? Entre todos tenemos 29 personas en nuestra universidad de distintos países latinoamericanos y también europeos, entre grado, posgrado y Diana Corona, que es quien viene por Magma. Recuérdenos, profesora, en el marco de qué programas de movilidad están participando. Bien, son múltiples, son los programas GIMA, los programas que es con México, MACA que es con Colombia, CRISCOS que es con diversos países de América del Sur, vienen con programas de convenios bilateral, con universidades a la goza, con universidades mexicanas, con universidades chilenas y el caso de la profesora Diana Corona viene en el marco del programa de movilidad Magma, que sería el pariente de GIMA, que es con México, pero para académicos y gestores. ¿Son de las cinco facultades? Sí, tenemos, sobre todo en el grado, tenemos presencias de alumnos que se han movilizado y que están cursando asignaturas en carreras de las cinco facultades de nuestra universidad. Desde la Secretaría, ¿cómo advierten el crecimiento del interés por participar de este tipo de iniciativas? Sí, estamos contentos y ocupados al respecto porque tenemos cada vez más interés de distintos estudiantes, tanto en el grado como en el posgrado, de asistir a nuestra universidad en el marco de los programas de movilidad. De hecho, el número de personas que tenemos hoy es un indicativo de ello y estamos trabajando al respecto de lograr un real fortalecimiento del área.